Los comunicadores olvidados de la... del medio artístico Uy, yo tengo varios Tú tienes varios Sí, voy a comenzar con una que está ahora en telemicro en La Belleza es Mía Precisamente, que ahora La Belleza es Mía está sonando por mi ACP y por Cardio B A ver, tengo una Ok, esta pasó por Superpoder Estuvo en Superpoder, pero ella iba eventualmente como cuando quería, cuando le daba la gana Cuando no tenía nada que hacer Exacto, entonces la gente ya relajaba Cuando había uno en el Superpoder que faltaba mucho Decía, miren, llegó la Condesa ¡More, la Condesa! La Condesa que pasa de lado a lado Es verdad Y como que uno dice, ¿de dónde es la Condesa? ¿Dónde es que trabaja ella? ¿Dónde es que está fija? No, ella no está fija en ningún sitio ahora Exacto, está yendo fijo todos los viernes a La Belleza es Mía en telemicro Ah, tú ya lo sabías Pero como que uno no sabe, uno no se entera porque no se queda fija en un solo lugar, Condesa Y es que son personas que en algún momento estuvieron en la palestra Estuvieron en programas que eran muy reconocidos y de repente ¡pum! A ver, ¿y de dónde es la Condesa? ¿Dónde comenzó la Condesa? Ay, que yo no me acuerdo, pero ella tuvo varios programas Creo que tuvo en el show del mediodía por un tiempo fija Y antes de eso también Lo que pasa es que son figuras que se mantuvieron en un momento Como que tú lo veías en programas de televisión Tú lo veías animando tarimas Tú lo veías haciendo de todo Y de repente ¡pum! Yo tengo varios A la cual Dice que cantarle ya lo pasado El nombre, que digamos él no, dentro del género urbano Él no está tan olvidado porque hizo su nombre ¿Cuál? Charly Valle Charly Valle Charly Valle Mira, me la acaban de mencionar acá Benja Carolina, iba a decirte también Y dos más, que eso sí me gustaban Que era precisamente a esta hora También Jain López A esta hora ¿Tú sabes cuál era? Un programa urbano en ese tiempo Sheila Acevedo Sheila Acevedo ¡Ay sí, Sheila! En la opción de la 12 ¡Ay, Dios mío! Sheila está como por ahí de un lado a otro Aquí se la española Haciendo una que otra cosa de jurado Así que como que sí Yo tengo mucho que no la veo Ahora, mira lo que dice Nick Dice No sé si era importante Pero en su tiempo sonó muchísimo Benja Carolina Creo que se llamaba así Benja, sí Claro, sí, Benja Carolina Que tuvo un showsazo con los dueños del circo Sí ¡Ay, sí! La ve que le dijeron que ella estaba drogada y todo Sí, que llegó Que le dio una galleta a Enrique, ¿no fue? Pero resulta que yo me enteré algo sobre ella ¿Qué? Hablando con Enrique Crespo Que precisamente, bueno Gran amigo mío me dice Benja Carolina Bueno, no Ella declaró Que es bipolar ¿Entiendes? Ahora tiene un trastorno psiquiátrico Y es por eso que ella reaccionó de esa forma No estaba drogada Tiene un trastorno Tiene un trastorno Benja Carolina Bueno, lastimosamente Benja Se fue a pique Y Benja prometía En los medios En la parte urbana Era la única mujer que tenía un programa Donde ella era el centro Que ella Todo el mundo quería estar ahí Todo el mundo veía ese programa Y de repente O sea, de verdad Ella se Desapareció Esa foto que subieron En estos días Esa era ella, de verdad Como un pica pollo Sí, sí, sí Gordita Está gordita Sí Ella está buscando la forma de rebajar Y bueno, tengo tantas cosas que podría decir Pero no estoy autorizado para decir Te calienta Otro, seguimos ¿Ves saben quién? Es muy buena comunicadora ¿Quién? Aparte de que estaba en Hochi Yo como que no siento Que Isaura Tavera También Isaura es muy buena Pero últimamente como que ella no está ¿Ella no es para agarrar los sexos? ¿En la primera vez? Sí ¿En la segunda? En la segunda A mí me encantó Yo estuve viendo como un pedacito de ella Y como que me pareció como súper chévere Ella es muy buena, sí Pero como que tú no la ves Ya después de Hochi Como que tú no la has visto en otro programa Donde tú la sientas Que ella es como Una figura importante O principal Ninguna de las tres De Divertido con Hochi Otra Es Charmín Díaz Ay Charmín Charmín Bueno hay que hacer muchísimo Ahora ya está dedicada a empresaria Pero hace mucho Que ya Charmín no Han pasado a ser un TVT No No hay nada en ningún lado Y Georgina Duluth Georgina Ay ya vamos con esa Pero ahora Fíjate por ejemplo En una La Chanti La Chanti que sonó bastante Que Cachicha la subía todo el tiempo De verdad que Me sorprendí Pero la Chanti no está en el show todavía Ella está en el show del mediodía Ella está en el show Pero no está sonando como antes Que era como que Todo lo que hacía la Chanti sonaba Porque ella tuvo un momento controversial Donde ella hizo varios comentarios picantes Que se pegó Y se fue como dando a conocer Pero realmente ella no Ahora te digo algo Yo que me reuní con ella ese día Ella Ella me dice Yo subía todos esos videos bailando Y eso me ayudó muchísimo Subir los seguidores Luego ese comentario picante Las relajaban pilas Y Cachicha la subía todo el tiempo Todo el tiempo Sí pero es que es la cosa esa Que son por sonido Como que en algún momento La gente ya Ya se pasó tu fiesta Se te acaban los cinco pesos de rescate Como que cada payasada por el sonido Como que tiene su límite de view Ok Ya se te acabó Y Georgina también hace mucho Que no la vemos Volviendo a Georgina Que la vemos en un programa Como figura principal Pero ella sí Hizo varias temporadas De programas ¿Cómo se llama? Bueno programas de temporada Sí claro Producidos por ella y todo Yo creo que también Es que hay muchas figuras Como que se cansan Daphne Porque no es fácil señor Daphne Guzmán Ay sí Daphne Daphne Que tenía su programa Yo era un televisión de rodeada antes Loco Pero parandulero Un chiquero Yo veía el programa de Daphne también Que lo daban a veces como en la noche En Teleantilla Eso sí yo no me acuerdo Que ella era como cosa de viaje Que ella hablaba en el programa Y se iba de viaje De calle con Daphne Ya me acordé Mira Cae preciso hoy En nuestros jueves de TVT Ya lo sé Tengo uno Tengo uno que Que ha sonado bastante Que hay muchos comentarios Sobre él ¿Quién? Sergio Carlos Sergio Carlos Pero Sergio Carlos Está activo en las redes No pero él está activo en sus redes Y en radio Él le tira su bonita al gobierno Pero no No como antes Así que Que era como Bueno también Cheverna Cheverna Y después de que Él se fue para Georgia Allá Él no Él se partió la pierna Eso fue viral Y después Ahí mismo quedó No pero él está en las redes Vamos a partirle una pierna A Catherine A ver si No Ni que Dios lo quiera ¿Quiere que yo coma? Oye Catherine Ella vive de sus piernas Claro Ah pues está bien Vamos a un brazo Vamos a partírtelo a ti No quiero ser viral todavía Tengo una Una que me encanta Porque como comunicadora Creo que es buena Creo que le iría mejor Como comunicadora Que como cantante Ay ya yo sé ¿Quién es? ¿Quién? Tú Esca Esa misma Ella me encanta Ella es hermosa Esa tipe al final Y justamente anoche Y justamente anoche De casualidad Estaba hablando de ella Porque ella estaba En unos shows Y una cosa Y necesitaba Bueno no habla mucho El fin fue que yo dije Mira si tú superas Que ella me gustaba más Que lo peor que ella hizo Fue salirse de más Roberto Porque al final del día Ahí ella Como que conectaba más Con la gente Ella conecta más Como comunicadora Que como cantante Y hablando de más Roberto En Vale por tres también Mira yo un día fui Yo fui a Vale por tres Y era de que para yo Vea Karen Yapol ¿En serio? Y no fue Karen Yapol Fue Tuesca Es buena Es muy buena Y si tú superas Pero el fin Él te va a traer mujeres De vaina No porque Tirando alto Ajá No yo quería tirarme Fue fanático al fin Quería tener una foto Con fulana No se me dio Y oye Tuesca Porque me dijo a mí Me gusta tu pantalón Un pantalón de mochi Que yo tengo Yo tengo la foto Pero eso está lejísimo Uy 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 Y ya tú sabes Ahí me fui yo Ay tú Y tú mencionaste una también A La Yapol La Yapol ¿Qué es de La Yapol? Mira La Yapol está coronada Ya está coronada Coronada no ha ganado Ahora La Yapol Eso no está en ningún lado Pero suena Sí No porque ella tiene Su agencia de modelaje A veces Su dos minuticos de bochinche Y vuelve y se calma No porque ¿Por qué se casó? Ella se enfocó más Porque se casó Como en las cosas Del modelaje de la niña Ella tiene su escuela Y cosas así Mira, ella fue la razón Por la que le cortaron La entrevista a mía En Vale por 3 el sábado ¿Por qué? Porque le preguntaron a mía Que si ella creía en el amor O qué Ella dijo No mi amor Primero el dinero Que para poder comerse este cuerpo Tienes que pagar bien ¿Cómo que haré en Yapol? O si no pregúntale a que haré en Yapol ¿Entiendes? Y ellos se pararon Y se fueron Ajá Pero la Yapol estuvo en más Roberto Creo que fue en Vale por 3 Y dijo que ella tenía que volver A Vale por 3 Porque sin ella Ese programa no era nada Ella lo dijo Le dio Ella lo dijo Hace mucho ya Yo no te miento Yo fui y era para ver a ella Pero a ella le gusta Ella Yo creo que sí Que si ella tuviera un chance Volviera a la televisión No, porque la verdad Te dice Ella está súper rica Mega rica No te está por eso Si no, como que ¿Cómo te digo? La conexión de ella Con el público Como que Su marido no, Katherine Es su marido A ver, otra que canta riquísimo Es Techi Fatule Techi ¿Y qué es de Techi? Quien me acordaba No, ella está cantando Ella se ha dedicado a la música Y creo que este es uno De su mejor momento en la música Porque antes Y la mamá de ella también Ella lo había intentado Pero como que Todo el mundo quiere ser altita 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 Todo el mundo Ahora yo te digo Es más Yo voy a traer a Tuesca para acá Para que hablemos de ella Sobre su producción Pero tienen que traerle un malto Tienen que darle un malto en jueves Porque ustedes me quillan Ustedes la gente para acá La traen Los lunes, los viernes Entonces uno viene aquí A matarse entre uno mismo Traigan a una gente Atención Tuesca El lunes te esperamos Aquí en Cifra Oye que palomo Yo se la voy a traer Un día para acá Pues si Techi está cantando Y yo no sé si todavía Este va a estar relajándote Tiene un puestazo Así ya tengo aquí Un puestazo Techi Me avisan Techi, Carla Techi, Carla Y Tania Las tres tenían Un programa de radio O tienen En verdad no sé Porque tengo mucho Que no lo escucho Que se llamaba Las hijas de su madre Y ahí ya tenían Un proyecto radial Donde las tres interactuaban Y era muy chulo No sé qué habrá pasado Porque Tania tampoco está en TV Pero estaba en radio Y estás dando cursos Ahora Tania está en otra área Hola gente Era que se llamaba El programa Hola gente Hola gente Tania es una de las mejores Comunicadoras que hay De las mamás Entre ella Soy la luna Milagros Yadna Soy la mamá De los pollitos Es cierto Ahora Hay una Una que ha sido famosa Bueno ella ya tiene Sus seguidores Pila de seguidores Ahora el tema Es que se hizo popular Porque fue a Despierta América Y conoció a Will Smith Paloma al monte Paloma Pero ella no Bueno ella está empezando Ajá Sí pero como que Tuvo sus unidos Y como que Pero ella está en un programa ahora Sí Creo que Si no me equivoco En Telemicro En Telemicro Todavía ella hay que darle su tiempo Porque es nueva Puede que ella después Tú sabes Pan La pegue Ahora me voy con una de mi tierra Que estuvo en el que soy español Y que se fue Por un chisme Como que con Daniel Ana Carmen De ella yo no he vuelto a saber más Nunca en verdad No la verdad no Pasó a ser parte del anonimato Ajá Tú sabes también Estar en una película Quién Yo creo que ella Era venezolana también La que es novia de Noriel Ah no es Eli Ah Eli top Eli top Eli es mi amiga Ella ahorita Ella en la televisión Me ha metido el mundo conmigo A Eli la conozco yo Por ella te envidia Ay ella es mi amiga Ay ella es mi amiga Lambón Oye mi A Eli la conozco yo De hace 10 años En Venezuela Cuando el lindo Era Eli Óyeme Espérate 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 Repite eso Katerin Lambón A quien tú le estás diciendo Lambón Para que se sepa bien A Steven Ok Repítelo de nuevo De nuevo Ya que vayna No 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 Repítelo Me voy a calentar con a ti Tú le estás diciendo Lambón Tú sabes lo que significa Que te diga el Lambón En vivo aquí Diablo Va a salir Mira Moisés Yo 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 en vivo yo voy a agarrar a los dos creen yo que tengo mi derecha los voy a separar de la cámara del escritorio de todo el hito que él la mencionó no hablando del hito el hito yo la conozco desde hace como 10 años cuando ella comenzó en venezuela el hito yo la admiro muchísimo ella porque esa pana bajaba de un cerro de un barrio súper pobre en caracas entaconada porque ella quería ser mis llegó a la república dominicana y se montó se pegó a mí me dijeron que ella es de la gente que tú le dices mira yo necesito que tú te de patillas y ella no sabe de patillas y en el programa en el programa de que se habla español ella salió a hacer como el segmento de que los chistes en la calle se lleva mucho agua si yo mucho 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 y ella me agarró y me agarró otro otro pan ahí tú sabes quién más estuvo en un pro estuvo más roberto que después yo más nunca la vuelta volante maria alejandra pero ella es bella bellísima pero no está en ninguna parte qué pasará con esa gente ella yo la veo que hace su no mira según sus redes ella está muy enfocada en las redes muchas fotos bonitas tiene para hacer sus intercambios sus cosas sus patrocinadores y veo que hace animaciones como se llama maestría de ceremonias sí pero en cuanto a la tv y no la veo en absolutamente yo tengo una pregunta ahora quién es jen quesada tú no sabes quién es la novia de sammy sí pero dónde está bien que se va a mí en instagram dándolo todo de fiesta en fiesta de party en party de discoteca en discoteca se nota mucho que le llevo la vida ahora sí yo me enredé porque es quien era que tú mencionaste y quién es a mí yo no lo conozco yo no lo conozco una parejita bonita es el interés de jay sammy yo lo sigo de mis amigos el linda grande la canción y todo sí ya 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 para que estima la vez la niña de ello súper lindo también ella no bonita pero compramos en el mismo supermercado bien por mi casa está chiquito el súper yo no sabía quién era yo estaba en el supermercado yo veo una pana que viene con un tipo como bien colorido no no sé yo lo veo a ellos como bien vestido con ropa plateada y cosas y yo le pregunto foto quiénes eran estos porque por la forma en que andaba se veían como interesante y me dice esa es jen quesada y yo quién es jen quesada entonces me mostró y yo estaba con el pachá el problema de ella y dios míos yo casta yo casta y ella estuvieron en el pachá recuerde que ellas no salieron porque el pachá les dijo que no podían ir a más roberto entonces ya fueron a más roberto un domingo y el pachá se quilló les habló malísimo no sé qué fue si la votó si ya se fueron y a partir de ahí la relación de ellas como presentadoras y trabajando con el pachá se acabó entonces a yo casta yo creo que se fue lo mejor que le pasó estoy haciendo el cuantos para quien no lo sabe yo casta después de ahí mi amor ahí fue que ella explotó y le ha ido súper bien pero ya se ha dedicado más al faranduleo al instagram eso como muy egoísta del pachá porque si no está afectando tu programa que te importa a ti no yo te voy a decir que lo que pasa no yo te explico lo que pasa es que bueno no no voy a calentarme con nadie hablemos del siguiente mario peguero bueno usted se acuerdan de él cuando dios mío los nombres que se me van el otro el de antinoti ajá sí cuando él dejó de hacer la sección en chevere night en la calle lo tomó mario peguero pero llegó un punto que luego él también se fue entonces se fue se fue el de miami ok ahora me entero para mí ahora la mamá de este chiquito haciendo ahora tania yo te dije que ya tenía el programa no sé si sigue ya hablamos de tarea y también está haciendo ella como discurso así motivacional y todo eso escúcheme señora tania esto fue un favor para usted mencionarla dos veces y anabella alberti no esa gente ya van a salir del anonimato por un tiempo no sé qué no sé qué dónde ya está ella estuvo la última vez que la vi era en sábado extraordinario ajá después más qué bella ya me encanta me dicen que es muy buena ahora sí ella es muy buena ahora hay una tajante eso sí pero bueno mira yo hay una que yo la conocí o sea yo sé que tenía su su trabajo en cdn y todo esto pero como que se hizo más popular ahora que entró la guerra de los sexos pero claro libex santo porque ya estaba como quemadita no como quemada no como apagada si tú supieras que yo estuve viendo unas entrevistas de ella y según ella ella tenía muy buenas referencias pero llegó un tiempo como que ella se casó se apartó de la tv se fue del país y cuando volvió volvió bajo perfil ella estaba en radio o está en radio con lechuga ajá y estaba en cdn con lechuga y a pesar de que ella es como que muy ecuánime y todo como que yo siento que ella no no conecta no termina de conectar con el público tú crees yo creo pero no te parece que hizo un buen trabajo en la guerra de los sexos tengo que verlo porque en verdad no lo he visto bueno yo creo que ella como que lo está haciendo bien voy a chequear hay mucha gente que no lo vea ese tipo de de televisión